Y un tribunal dio paso a los recursos de apelación planteados por los siete sentenciados por el caso Zingue, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Llanoselli. Fueron condenados a ocho años de prisión por delito de peculado en la adjudicación de contratos petroleros durante el gobierno de Rafael Correa. Todavía no se ha fijado la fecha para la audiencia de apelación.